Muy buenas y sean bienvenidos todos a una nueva entrega de lo que es el curso de Microsoft desde cero y estamos finalizando pues con los conceptos básicos de programación para que procedamos a programar sin mayor detenimiento y no detenernos en explicar conceptos que pueden ser básicos pero que son muy pero que muy importantes nuevamente el vídeo de hoy es más ilustrativo para que entendamos de una vez la importancia de la frecuencia del oscilador y vamos a explicar un poco lo que son los fuses someramente para no extendernos sobre esta cuestión sin más empezamos y explicamos cómo se ejecutan las instrucciones dentro de un microcontrolador y básicamente cómo se calculan los tiempos de cada instrucción esto sí que es importante entenderlo desde ya para que en su determinado momento pues aprendamos a hacer un poco de cálculos en lo que viene siendo el manejo de PWM y lo que viene siendo algunos cálculos que requieren ciertos tiempos de instrucción bueno sin más explicamos entonces que el microcontrolador pic en general ejecuta sus acciones a través de un concepto que se conoce como el concepto de cuadratura dicho concepto de cuadratura me dice entonces que necesita cuatro q o cuatro cuatro flancos de subida para poder generar bueno en este caso son flancos de bajada para poder generar una instrucción esos flancos como tal me los va a dar el oscilador como lo pueden apreciar acá esos cuatro flanquitos que están ahí me los puede dar el oscilador y esos flancos me cargan algo que se llama el contador de programa que es el contador de programa pues es el que va siguiendo las posiciones de memoria donde yo tengo en las instrucciones entonces el contador de programa se ubica en una posición de memoria que normalmente pues viene siendo como la posición cero en teoría y cada que usted le dice que se ejecute pues se mueve acá esa ejecución para moverse de la línea número uno a la línea número dos pues basta con que usted hace el contador de programa le sume dos unidades si usted le suma dos unidades entonces va a la segunda línea y después va a la tercera línea va a ser cuando le sume cuatro unidades y así posteriormente como sabe el contador de programa que tiene que sumar como si fuera un acumulador tiene que sumar esas dos unidades pues básicamente es un conteo que se hace acá y ese se llama el concepto de cuadratura o sea que usted necesita cuatro señales de reloj de estas cuatro señales de reloj para poder que el sume y cambie de posición de memoria básicamente que se hacen en esas cuatro señales de reloj pues básicamente se hacen dos dos elementos se hace una búsqueda y se hace una ejecución ejecutar como así que búsquedas y ejecución si realmente él va y entiende y en esos proyectos hace lo siguiente primero lo primero que va a hacer es una búsqueda en el siguiente señal de reloj estamos hablando del siguiente pulso ahí hace una búsqueda y hace una ejecución y ejecuta que está ejecutando está ejecutando la búsqueda anterior de pronto era ir a una posición de memoria o algo en ese momento entonces vuelve y se hace otra búsqueda y se hace otra ejecución de la búsqueda anterior o sea esta y finalmente se hace una búsqueda y posteriormente se hace la ejecución aquí estamos hablando de lo que se hace en esos cuatro ciclos que me llega el elemento y todo esto es una única instrucción esto es una instrucción como tal realmente tiene que hacer todo eso para poder ejecutar una instrucción sin más entonces eso me lleva a algo importante el concepto así como estás un poco pesado pero nos sirve para entender dos cosas porque el tiempo instrucción depende de este cuatro pues este cuatro viene que necesita cuatro señales de reloj para poder hacer una instrucción a como necesita cuatro señales de reloj pues el tiempo instrucción es el tiempo que me ofrece el oscilador pero como son cuatro señales pues la multiplicamos por cuatro como calculamos ese tiempo que me está dando el oscilador sebastián pues realmente es sencillo simplemente es uno sobre la frecuencia y sigue siendo multiplicado bueno aquí no multiplicado por cuatro no hagan caso a esto simplemente es uno sobre la frecuencia ahí me equivoqué yo entonces hay que entender dos cosas el tiempo de instrucción me sirve para ejecutar pues como líneas de código ordinarias como entiéndase como cargar un valor directamente en un bit cierto en un bit porque si voy a cargar todo un registro eso necesita dos tiempos de instrucción acceder a una posición de memoria como tal eso son tiempos de instrucción ordinarios pero existen otras instrucciones que son de salto por ejemplo si usted tiene el control de programa en la línea 1 y le dice que vaya a la línea 5 pues él tiene que saltar desde la 1 hasta la 5 eso es una instrucción de salto y esas instrucciones de salto gastan dos tiempos de instrucción o sea que su tiempo de instrucción es de un microsegundo normalmente pues en estas instrucciones de salto serán dos microsegundos eso es lo que tenemos que tener en cuenta bien así que hagamos un pequeño caso práctico como así Sebastián como calculamos ese tiempo de instrucción eso es sencillo para un reloj de 8 megahertz como puse el ejemplo pues vamos a calcular el tiempo de instrucción de ese reloj básicamente es 1 dividido entre los 8 después multiplicados por 4 pues 1 dividido entre 8 megas es 1 dividido entre 8 millones y el hertz es segundos a la menos uno o sea que haciendo toda esta operación multiplicado después por 4 pues me da 0.5 microsegundos o sea que ejecutan la instrucción cada 0.5 microsegundos para nosotros eso es demasiado rápido para los seres humanos eso es muy rápido para las máquinas digamos que no es tan rápido hoy por hoy listo podría mejorarse y listo entonces ya sabemos que un tiempo de instrucción tarda 0.5 microsegundos se supone que el tiempo de instrucción que requiera la línea de salto pues deberían entonces tardar el doble o sea un microsegundo así que vamos a comprobar que esa información si es verdad para eso pues tenemos algo que nos permite medir ese tiempo resulta que aquí voy a obrar acá en micro C acá va a agregar esta línea de código configuramos un reloj de 8 MHz interno configuramos el TRIS-A y cargamos valores directamente sobre los elementos de A0 y A1 pero eso está en un ciclo eso está en un ciclo infinito significa que él ejecuta esta línea de código ejecuta esta línea de código y cuando llegue acá va a saltar acá y como va a saltar ahí tendría que haber la capacidad de ver la instrucción de salto ¿cómo vamos a medir ese tiempo Sebastián? pues sencillo entre las aplicaciones que ofrece micro C tenemos una que es el Debugging y en el Debugging está el StockWatch vamos a abrir ese StockWatch que básicamente lo que me abre es una ventana o seguramente ustedes les abrió así pues simplemente arrastrándola por aquí en algún lado nos vamos a dar cuenta de si la llevamos aquí arriba pues la vamos a ver aquí arriba pero la podemos anclar por ejemplo aquí abajito para que me quede ahí el tiempo yo puedo resetear los tiempos acá me va a decir por ejemplo cuánto tiempo tarda cada instrucción bueno digamos que ahí vamos a medir el tiempo ¿cómo hago para ejecutar línea de código por línea de código? a eso se le conoce como un proceso de Debugging entonces ¿cómo hacemos Debugging? simplemente le damos a Run, Start Debugging que es presionar F9 y vamos a observar que me dice que el cursor está en esta línea de código ah entonces vamos a abrir nuevamente el StockWatch esto pasa porque pues el StockWatch no es el más original del mundo pero bueno simplemente vamos a ahorrar los tiempos vamos a mirar que ahí está el cursor dentro de los elementos me dice que para ir a la siguiente línea de código debemos de presionar F7 ah pues presionamos F7 ¿qué pasa? F7 y nuevamente F7 entonces digamos que ahí se me acabó el programa vamos otra vez a recorrer el Debugging vamos a ver por qué no me está vamos a revisar acá porque es que me está empezando en la última línea de código Start Debugging aquí nuevamente se me está acabando el programa vamos a revisar vamos a revisar a ver aquí venga vamos a compilar nuevamente seguramente es porque borré la línea de código no compilé vamos a darle nuevamente ahorita le di presión F9 que es el Start Debugging F9 y vamos a abrir el Start Watch pido disculpas que borré línea de código no había compilado por eso empezaba empezaba ahí entonces aquí vamos a mirar que aquí dice que ha pasado un microsegundo listo porque pues el Trout Main eso es considerado una línea simplemente resetiendo limpiamos cuando entra el Main es considerado un ciclo de instrucción doble o sea una instrucción de salto de ahí el OSCON tardó dos ciclos de instrucción mire que tardó un microsegundo y el Trisad va a tardar dos ciclos de instrucción claro porque él hace dos elementos primero ir al registro y después cargar el registro pero digamos que estas que son de acceso directo vamos a mirar que tardan solo 0.5 microsegundos o sea lo que acabamos de calcular esta instrucción que es directamente acceder a un bit y modificar el bit digamos que ahí es una acción directa entonces ahí carga un micro 0.5 microsegundos la siguiente instrucción mire sigue cargando 0.5 microsegundos yo me estoy moviendo presionando el F7 presionando el F7 y ese empieza a mover línea por línea nuevamente presiono el F7 y me lleva ya al final del ciclo infinito y me va a regresar a la primera línea de código y mire que desde la llave el final de la llave hasta ahí donde estábamos tardó un microsegundo claro porque él acabó de saltar el programa él estaba acá y regresó a la primera línea de código le hizo este salto que está aquí y ese salto pues tarda dos ciclos de instrucción o sea que tarda un microsegundo seguimos ejecutando vemos que tarda 0.5 pero cuando llega la instrucción de salto vuelve y me gasta el doble del tiempo entonces ahí queda demostrado que las instrucciones convencionales tardan 0.5 microsegundos o sea un tiempo de instrucción y que las de salto tardan dos tiempos de instrucción sin demás pues para no extendernos con el tema pues esto es lo que quería explicarles o que hacía falta el oscilador ahorita si procedamos a explicar que son los fuses pues los fuses básicamente son pequeños circuitos que están dentro del microcontrolador considerados como circuitos especiales que me activan o me desactivan ciertos recursos o configuraciones del microcontrolador como tal porque son importantes esos fuses básicamente porque si no los configura bien pues el microcontrolador no va a funcionar de la mejor manera y puede que no haga lo que usted necesita que haga que usted le programó precisamente porque lo configuró mal o porque no lo configuró y tomó la configuración por defecto todos los microcontroladores y sobre todo los IDE de programación como esto ofrecen una configuración por defecto de dichos fuses entonces uno tiene que simplemente saber que se está modificando y si sirven para configurar entonces que configuramos dentro de los fuses básicamente lo que se configura ahí son tipos de oscilador las fuentes del oscilador si vamos a proteger el código si vamos a proteger el programa si vamos a hacer programación en niveles de bajo voltaje si se bloquea el programa que se reinicie o que no se reinicie y podemos habilitar por algunos pines especiales por mencionar algunos el master clear que normalmente es reset pero si yo quisiera podría ser una entrada de un pulsador y también lo podríamos configurar ¿qué podría hacernos? decir de estos fuses ¿cuántos son en total? pues básicamente dependiendo del microcontrolador hay microcontroladores que tienen muchos buses y hay unos que tienen muy pocos pero pues eso ya depende de la gama de microcontrolador que se esté trabajando ¿cuáles son los que normalmente vamos a configurar en el 18F4550? entonces aquí les empiezo a mostrar por ejemplo aquí está el famoso LVP que se conoce como programación en bajo voltaje o sea que estos son los pines que yo tendría que utilizar si voy a programar mi microcontrolador a niveles de bajo voltaje está el BOEM que se conoce como el brownout reset que básicamente este visualiza un reset por alimentación de voltaje muy baja cuando él detecta que al microcontrolador se le cayó el nivel de voltaje mucho se reinicia para un modo de protección está el BOEM que es el brownout reset también este por ejemplo que lo detecta y este ya es la acción que lo resetea o sea que los dos van muy de la mano uno detecta y el otro resetea está el PBADEN que básicamente creo que ya lo habíamos explicado que es el puerto B AD significa análogo digital y EN enable o sea que si yo trabajo un PBADEN habilita los pines del puerto B como análogos y si yo digo que no voy a trabajar el PBADEN simplemente todo va a ser digital algunos compiladores trabajan esta palabrita no PB no B PB ADN básicamente significa apagarlo nosotros básicamente lo vamos a seleccionar ahorita vemos como está el Master Clear si quiero que sea una entrada digital o simplemente deseo que sea Reset está el PUT o PWRT o Power Timer que básicamente este FUS es muy interesante el Power Timer es que cuando usted enciende el microcontrolador espera un tiempo prudente mientras los niveles de energía y de oscilación están se estabilizan y a partir de ese tiempo empieza a funcionar o sea es como darle una espera que todo se organice todo esté estable y ahí ya empieza a funcionar entonces es muy interesante y está el famoso Watch Dog Timer que básicamente conocido como el Perro Guardian que lo que hace es que él empieza a contar cuando él detecta que el contador de programa se quedó estancado entonces él empieza a contar y cuando él ve que después de determinado tiempo esta vaina no se ha movido entonces lo que hace es que reinicia el microcontrolador a veces puede ser que por ruido electromagnético el microcontrolador se quede enganchado y como se queda enganchado pues está bloqueado y lo que hace esto es reiniciarlo eso no es bueno a nivel educativo porque lo más probable es que a usted si se le quede enganchado pero es por una mala programación entonces digamos que esto lo vamos a deshabilitar a un nivel educativo y bueno ahí resumo más o menos casi todos los FUSES que se van a trabajar en los próximos videos o en los videos más a futuro donde podemos configurar dichos FUSES bueno esos FUSES los configuramos donde ya lo hemos mencionado anteriormente podemos venir acá donde dice Project Edit Project y básicamente acá podemos seleccionar aquí de pronto hay más de los que vamos a utilizar pero ya les digo a estos tres primeros de acá van a ser FUSES de USB que en su determinado momento están los FUSES del oscilador que ya se han explicado y por ejemplo aquí está el famoso Power Up Timer Bruno Reset uno que detecta cierto y aquí están los niveles donde queremos que se reseteen por ejemplo vamos a empezar a movernos un poquito nuestros FUSES el Power Up Timer pues si yo lo activo básicamente me deja seleccionar también este Power Up Timer no este no este lo activamos ya sabemos que nos da un tiempito de espera estoy buscando el Bruno Reset este por ejemplo está normalmente activado entonces uno aquí puede escoger ciertos rangos de voltaje básicamente es entender esta palabrita de configuración para determinar esos rangos de voltaje el mínimo y el máximo pero pues ya digo nosotros a un nivel de programación aunque Microsoft lo sugiere nosotros no lo vamos a utilizar a un nivel educativo si quiero activar por ejemplo el regulador de voltaje que está en el pin 18 del microcontrolador si quiero activar o desactivar el Watchdog Timer pues digamos que nosotros vamos a dar desactivados en caso de activarlo con qué relación la vamos a activar relación 1256 o 132768 esto es cuánto tiempo quiere que espere el perro guardián antes de resetearlo entonces entre mayor sea la relación mayor tiempo espera bueno como lo deshabilitamos no lo vamos a utilizar este es el ccp2mus muy interesante porque ccp2 es un pin de digamos de PWM y ese ccp2 está aquí en el pin 16 pero también está por acá en el puerto B digamos que hay dos maneras entonces digamos que internamente le está preguntando dónde nos vamos a conectar aquí o nos vamos a conectar aquí y por defecto viene en el puerto C pero usted aquí podría configurar por ejemplo de que si lo que por dónde lo quiere como hay inhabilitado está en el puerto C si no estaría en el puerto B entonces básicamente es donde lo quiere conectar el puerto B análogo digital si lo quiere análogo digital análogo encendido digital desapagado master clear listo si queremos master clear como un pin de entrada o un pin de reset si usted lo quiere deshabilitar de reset le da deshabilitar y ya queda como un pin de entrada y si lo deja enable significa que se resetea este del stack full es básicamente lo que viene siendo la pila entonces digamos que desde aquí para abajo programación de bajo voltaje lo vamos a deshabilitar y ahí para abajo vienen como muchas cosas que son de protección ya de programa ya esto es un nivel de fabricación ya realmente nosotros digamos que para el curso no lo vamos a requerir así que básicamente pues también ahí ya les resumo lo que estábamos trabajando de de fuses aquí es donde lo vamos a configurar la configuración básica es la que acabamos de hacer y bueno pues con eso terminamos esta parte teórica y yo creo que el siguiente programa si ya vamos a empezar a trabajar fuertemente lo que viene siendo ya la programación y los próximos videos van a ser ya más de programación así que me despido un fuerte abrazo desde Colombia y hasta la próxima de la próxima Gracias por ver el video.